A partir del día de hoy se abre la vacunación para mayores de 18 años. Presta atención, por favor. Tal como se había anticipado, a partir de hoy se abre la vacunación para mayores de 18 años. Para quienes estén interesados, solo deben inscribirse en la plataforma del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y luego asistir a los diferentes centros de vacunación. Los primeros centros habilitados para los recién inscritos son los que son atendidos por el Ejército de Guatemala. Las fuerzas castrenses, a través de sus redes sociales, anunciaron que a partir de este día los mayores de 18 años ya pueden asistir a Mariscal Zavala, ubicado en la zona 17 Capitalina, Campo Marte, ubicado en la zona 5 Capitalina y Guardia de Honor, ubicada en la zona 10 Capitalina. El presidente, ayer por la tarde autorizó que se atienda ya a personas de 18 años en adelante con los puestos masivos de vacunación del Ejército, Zavala, Guardia de Honor y Campo de Marte. Sabemos que ellos no están registrados. De hecho, el Ministerio de Salud Pública acaba de habilitar ya para ellos el ingreso de sus datos. Sin embargo, pueden acercarse el día de hoy. De hecho, ya hay personas de 18 años que están viniendo. Se les está haciendo el registro acá manualmente. Solamente tienen que traer su DPI, es todo lo que tienen que traer, y presentarse para vacunarse. El ingreso de datos tarda aproximadamente 48 a 72 horas para aparecer reflejados en el sistema de la vacuna. Esto lo digo con el afán de que las personas entiendan que posiblemente a partir de domingo empecemos a atender únicamente personas que ya estén registradas. Todos aquellos que puedan o que quieran venir sin registro en estos días, pueden hacerlo. Los vamos a estar registrando acá manualmente y luego ya van a recibir su vacuna. ¿Qué vacuna es la que están aplicando en primeras dosis? Guardia de Honor y Campo de Marte están aplicando en primera dosis Sputnik V. Mariscal Zavala tiene Sputnik V hoy por la mañana, sin embargo, ya a partir de la tarde va a tener disponible primera y segunda dosis de AstraZeneca para vacunarse.